Que no te pertenezco, que no soy de tu clase, ¿quién te crees que tú eres mujer? ¡Yeah, yeah! Solo verdades, verdades del corazón, ¡Final Caseo! ¡Dice ahora, dice! Para todos los corazones orgullosos Solo con tu persona, confío mi amor, sin saber que en tu casa, odiaba mi humildad Que no soy de tu clase, que soy un pobretón, que mi familia esto, que dirán los demás Para el bien de nosotros, me fui al exterior, donde no me conocen, y abrí más de ti Pero las noticias buenas, llegué a saber de ti, que te han casado con otro, y no te hace feliz Así es, Juan Brita, elegiste otro por mí, tú quisiste, solo jugar con mí Así es, Juan Brita, por no aceptar mi amor, tú y tus parientes, voy a pagar tu dolor ¡Qué ingenua fuiste mujer! ¡Qué, qué ingenua mujer! ¡Quédate con tu orgullo! ¡Quédate! Yo, un buen joven, de bonita presencia, te ofrecía respeto, corazón sincero Con mi único pecado, de ser de pueblo, mi pobretón Trabajando hice fortuna, ya no me ves a pie Mira lo que perdiste, hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo, tu falta y decisión? Por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna, ya no me ves a pie Mira lo que perdiste, hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo, tu falta y decisión? Por no ser tú misma, hoy pagas tu dolor Así es, Juan Brita, elegiste otro por mí, tú, tú quisiste, solo jugar con mí Así es, Juan Brita, por no aceptar mi amor, tú y tus parientes, voy a pagar tu dolor Más te importó tu nombre, la Jai del barrio, despedirán de la gente, la familia Quédate con tu orgullo, mujer, quédate Al mirar la esquina, días mejores serán para mí, solo para mí